Hoy he diseñado un viaje para los dos Ya hice reservas a ese lugar mágico Escapemos a donde nadie más podrá ir Porque ese destino será sólo para ti y para mí Amor mío, no te niegues a este excursión del amor ¿Dónde habrá mil arco iris para los dos? Un mar dulce, cien sirenas y sus olas rozarán Nuestros pies sobre la arena en la playa del soñar Encamínate a lo absurdo, al lugar de lo irreal Donde las hadas y duendes mil sonrisas nos darán Donde el sol y las estrellas danzarán este cantar Y la luna sus destellos con amor nos brindará Este mundo vida mía sólo de los dos será Estaremos en el siempre que queramos escapar Será el sitio elegido para amarnos sin parar Donde el tiempo dulcemente una pausa tomará Dándole paso a lo eterno del amar y del soñar Que así este mundo loco será nuestro hasta el final A este sitio iremos cada vez que lo pensemos Nuestros guías serán los paisajes que miremos Nuestros tiquetes llegarán por medio de un beso Y allí nos esperarán en la playa del soñar Encamínate a lo absurdo, al lugar de lo irreal Donde las hadas y duendes mil sonrisas nos darán Donde el sol y las estrellas danzarán este cantar Y la luna sus destellos con amor nos brindará Este mundo vida mía sólo de los dos será Estaremos en el siempre que queramos escapar Será el sitio elegido para amarnos sin parar Donde el tiempo dulcemente una pausa tomará Dándole paso a lo eterno del amar y del soñar Y así este mundo loco será nuestro hasta el final Donde el tiempo dulcemente una pausa tomará 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 Donde la pausa tomará